Hola, ya os he hablado otras veces de AndrésSoloTV, mi otro canal en el que tengo vídeos de diferentes temáticas y bastante variados y se lo he recomendado especialmente a gente que le gusta cuando hablo en serio y esas cosas y os voy a hacer un teaser de estos, un teaser, mira mira, para que veas para que sacáis una idea más o menos de cómo va, no solo de palabras sino que veáis alguna imagen y tal y veáis que hay ahí está todo dividido en listas de reproducción para que si te interesan las entrevistas no te tengas que comer las recetas y para que si te interesan las opiniones no te tengas que comer el humor y cosas así puedes encontrar vídeos de opinión o de reflexiones en la lista de reproducción de opiniones o reflexiones hay quien afirma que toda prostituta lo es porque es víctima de una sociedad patriarcal y es víctima de la explotación y del machismo y hay quien afirma que las prostitutas son libres de hacer lo que quieren y se prostituyen porque así lo desean cuando se te diagnostica con un trastorno psiquiátrico se patologiza todo tipo de comportamiento que puedas tener y cosas que cualquier otra persona se explicarían de otra manera se intentan siempre explicar por la vía de la enfermedad mental desde el movimiento feminista se exige o se llama a una deconstrucción de género en los hombres para que se libren de comportamientos machistas o misóginos de diferentes tipos y grados a mí me parece muy interesante eso, me parece muy importante pero veo que pocas veces se hace referencia a la necesidad de construcción de las mujeres y el concepto de mujer socialmente y el rol asignado a las mujeres gente que dice que el suicidio que es algo fácil y que si no te suicidas es porque no quieres es gente que normalmente ni se le ha pasado por la cabeza la cuestión cuando hablamos de porno a menudo nos encontramos con posiciones contrapuestas y hay dos por lo menos con las que no estoy de acuerdo existe un término que se llama aporofobia que no mucha gente usa y que es muy interesante que es como la discriminación hacia la gente pobre que suele ser bastante más acertada en muchos casos que xenofobia cuando a veces usamos xenofobia realmente hablamos de aporofobia porque como digo no tenemos ningún problema parece que no hay ningún problema en que venga alguien rico sea de donde sea aparte de las reflexiones y opiniones hay otra lista de reproducción que va un poco en esa línea pero se podría denominar más de quejas despotriques y otras reivindicaciones porque cuando tú eres un niño y te educan toda tu vida inculcándote eso y a la vez están los medios de comunicación desde que eres niño pero después de ser niño también diciéndote ese tipo de cosas pues la mayoría de la gente se las traga y me entiende que bueno el mundo es así y bueno pues votas y es la democracia yo soy libre de votar a quien quiera claro eres libre de votar a quien quiera después de que te hayan comido la cabeza de tal manera que se han asegurado de que tú vas a pensar eso y tú vas a querer eso ¿Qué es eso de que soy nudista? ¿Qué es eso de que soy nudista? Yo ando desnudo No soy nudista Todo es mentira, todo es mentira Y todo el mundo Sí, 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 sí De lo que te digo yo no No, 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 no El que madruga Dios le ayuda Pero nunca le ayuda Para que no tenga que madrugar Hay vídeos que son reportajes de diferentes cosas Cuarto de baño Un lugar limpio No como en la mayoría de los locales Y aquí tenemos un tipo de cuarto de baño muy especial Que no es como el resto de los cuartos de baño Es un cuarto de baño No es para hombres, ni para mujeres, ni para perros, ni gatos Es un cuarto de baño para bigotes con tetas sin manos Y con dos barras normales y dos chapatas Y si tienes tetas, bigote, cabeza redonda, no tienes manos Dos chapatas y dos barras normales Puedes entrar aquí y utilizar este baño específico para ti Apoya las chapatas y las barras hacia los lados Y ahí pone el bigote Así es como tienen estos hijos de puta Así es como tienen estos hijos de puta A mi amigo Iván Con unas putas correas que lo atan a la cama Mi amigo ahora está comiendo, está cenando No le entiendo nada de lo que me dice Porque lo ponen hasta arriba de meditación Y llevo cinco o seis días viniendo Y no le entiendo nada de lo que dice Nada, nada, nada de lo que dice Porque le meten unos chutes y unas gotas Que lo dejan total y absolutamente zumbado Tú puedes haber fumado cannabis hace dos días O incluso a veces más Y hoy vas conduciendo tan tranquilo Te para la policía Te hace un test de drogas Y das positivo en cannabis Y esto no es ninguna broma Primero te quitan seis puntos el carnet Segundo te ponen mil euros de multa Tercero te arriesgas a que la siguiente vez te pase otra vez Te acabas quedando sin carnet de conducir Y sin mucho dinero Y además te comes un estigma social tremendo También hay música Tanto de Andrew Saola como de Andrés Olo Cabeza Tolo Y Andrés Olo Cabeza Tolo en sus primeros tiempos Cuando yo tenía 16 años Y también era moderna Cuando te piensas dar cuenta de que las drogas son malas Hace solo un par de semanas Tuve con unos colegas Y salimos por ahí A quedarnos de una vuelta Pero antes uno de ellos Se había fumado disfeta Se metió en, se metió en la carretera Lo pilló una furgoneta Hazme caso por favor No te vuelvas a drogar Te lo digo por tu bien Y no por hacerte mal Por hacerte mal Si no fuera por hacer esta Me arranca para la cabeza En la tabla de recuerdo Con y viejo a mi vieja También hay vídeos instructivos Hola Hoy tenemos una brevísima explicación Sobre cómo hacer un bond O pipa de agua Casero Sin... Represente mucho la cabeza Creo yo Me lo puse en la bolsa de estrotal Cubriéndolo bien Con una capa un poco gruesa De arcilla Curso práctico de cómo romper el mundo Si te pones así Que hagas mucho más Y más rápidamente Un vídeo sobre cómo reducir En algunas personas Los efectos de la depresión O ideas para eso Hola Hoy voy a hablar sobre el trastorno bipolar Porque es algo que mucha gente No sabe qué es Otra gente cree que sabe qué es Y no sabe qué es Otra gente usa como insulto Otra gente... Se cree que es muy guay Por decir que es bipolar Cuando no lo ves y se siente que guay Estoy loco Soy especial Hay entrevistas A gente muy variada Y muy interesante Y hoy tenemos también una vez más A Juan Teixeira con nosotros Que es un fotorreportero Que otras veces hemos entrevistado Sobre conflictos en los que ha estado Como en Tisjordania En Palestina En Ucrania En Kyrgyzstan En Turquía Y otros lugares Tenemos hoy con nosotras A Belén Pérez Comezaña Que es una trabajadora social Que ha estado trabajando En Portugal En temas de dependencia Es drogodependencia No lo reconozco como tú Pero como un judío Porque es un judío Un judío ¿Puedes explicarle Cuál es esto Con ser un judío Y si es una cosa étnica Si es una cosa religiosa Si es dos Si es de dónde viene Y qué significa Para ti en tu vida Y es una cooperativa integral De servicios De pintura De mudanzas De comida Domicilio De diferentes cosas En la que trabajan fundamentalmente El 80% de las personas Que trabajan Pues son gente Que no tiene papeles Que no tiene su situación regular O sea legal Que no están legales En España Y el objetivo fundamental Pues es Generar soluciones laborales Para estas personas Para que puedan contribuir O sea pueda contribuir A ayudar a que regularicen Su situación Porque son inmigrantes ilegales ¿No? Son inmigrantes ilegales Sí Entonces cuando yo Me voy acercando A lo que es el despacho De la directora Yo escucho un pepinazo Escucho un disparo Y giro el cuello Hacia la izquierda Y cuando voy a girar el cuello Te hicimos un disparo En el cúbito Con un modelado Para verlo A bocajarro A bocajarro Le tenía en mi espalda A otro inspector Que no sabíamos Creíamos que eran empleados Y inmediatamente Yo salgo volando Y según voy volando Me da un segundo disparo En la espalda Que me pilla La lupan 3 El cono del riñón Y me revienta el bazo Y casi mi hermana Ellos salieron a sueldos También me condenaron A cuatro años Pero tenía 58 Y hoy en día Tengo 62 Tengo 20 Más 18 Más 20 Más 4 Termino de cumplir mi condena En el año 2034 Pero se van a joder Porque me voy a morir antes Bien Hay humor también Como no podía ser de otra manera Mira Un árbol con curva Tío ¿No te mola? ¡Compra hostia! Y los moros Que venís a reconquistar España Una vez más Venís a perder las cachas A nuestras mujeres Y que nos traéis a cambio Unas cortinas Eso no es una mujer Eso es una cortina Moros que traen cortinas Negros que traen alfombras Polocos Rumanos Gitanos con cabras Gallegos con grelos ¡Fuera de España! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Espoño, poño! ¡Pándole, ándole! Venga, las drogas chugas Ya te digo, tío Se murió un amigo mío De alucinación precoz Oíste Y su madre El tío tomaba tripis El niño ya Estaba en la barriga ahí Y la madre comió tripis El niño se puso de tripis Tuve una alucinación precoz Que el niño no había nacido ¿Sabes? Y murió Murió Soy sauce Soy milk Soy beans Soy tu padre En España hay mucho corporativismo Y cuando hay elecciones Siempre gana alguien Con nacionalidad española Y eso lo he comprobado Demostrado Y ratificado ¡Hostia! También hay un montón De recetas veganas Que hago yo allí en directo Por si te interesan Para que os hagáis una idea Es esto ¿Sabes? Está ahí la cosa así Que dice yo Freír No freír No frío Pero estofar Estofar Yo creo que me falta algo de líquido Para poderse me llamar Estofar ¿Qué es eso? Y unos cortes ¿Eh? Pero lo estás acariciando ¿Qué coño es eso? ¡Oh! ¿Qué opinión tiene? ¡Yam! ¿Y usted? Muy rico Muy rico Esta mujer es más evolucionada que usted No sé si sea Una textura Un sabor La delicia Hecha comida ¿No es así, Carol? Como dice Carol Hay algunos vídeos sobre veganismo El especismo es la discriminación Que padece alguien Por pertenecer a una especie Diferente a la humana Pocas veces se defiende El especismo a ultranza Y se suele hacer referencia A capacidades que poseen los humanos Y que no poseen otros animales Para explicar así O justificar así Su explotación A mí, por ejemplo Me parece que Lo más relevante O lo relevante Es el hecho de que alguien Pueda sufrir O disfrutar O eso Experimentar experiencias El romper un prejuicio De tal magnitud Es difícil Pero la gente Una vez Le explicas el razonamiento Que hay detrás Del antiespecismo Mucha gente lo entiende Y luego hay cosas Bastante variadas En otras listas De reproducción Que pone Tiene ahí audiovisual Varios Publicidad Que es publicidad De coña También tengo allí Más vídeos con Iván O que lo metí Para la desarcha Su pecho Con un medio Con tu Parvo Parvo Y a checar En los ríos ¿Por qué me llamas Parvo? Si te Siempre llamándome Parvo Desde que éramos así Parvo Parvo Eso no se fai O que me da Min inquina Que yo quiero Che moito O que pasa Chate Llamas Parvo Parvo Esa me cansei Parvo Hostia Parvo Cajo Que cojo Una pedra Pues ahí se queda usted Con todos sus recuerdos Pero recuerde Que tengo una pistola Del 33 Faltaría Menos por menos Más Recuérdelo Y si no está Hasta dentro De tres días Si no está Dentro de tres días Fuera de esta casa La utilizaré Mire Tres días Por cada año De mi madre Muy bien De acuerdo Le concedo el perdón Por tres días Bueno hombre Mira A mi no me venga Con esa chulería Bueno espero que este vídeo Te haya servido Un poco más Para hacerte Una idea De lo que hay allí Y saber si te interesa Pasarte por allí Y suscribirte No te digo Yo no soy de estos Que te dicen Va suscríbete Y dale like Tío Ya te suscribirás tú Si te apetece Y le darás al like Si te gusta Pero Yo por tu bien A mi me da igual Que allí Hay cosas que igual Te interesan Que puedes suscribirte Y Igual te llegan Notificaciones O puedes encontrar allí Casi 600 vídeos En los que Igual hay cosas de esas Que te interesan Más que Mis sketches de humor Que es lo que prima En este canal Andresolo Bueno y nada más Gracias una vez más Por la atención Y espero que podáis Disfrutar de Algunos de los vídeos Que hay allí Que hay allí Que hay allí Que hay allí